La jornada de violencia ocurrida la tarde-noche de ayer se extendió a varios municipios de Baja California. Hasta el momento se contabilizan al menos 25 hechos violentos. En Tijuana, miembros del crimen organizado incendiaron unidades de transporte público y vehículos particulares. Un camión fue quemado sobre el puente de la colonia Francisco Villa y Libramiento Rosas Magallón y otro sobre el bulevar Salinas. En Mexicali, ahí hombres armados incendiaron un camión de transporte público. Estos hechos ocurrieron sobre la calzada de independencia, que es una de las realidades más transitadas de esta ciudad. Sujetos armados y encapuchados obligaron al conductor y a los pasajeros a que se bajaran de la unidad. Después le prendieron fuego al autobús y, como siempre ocurre, huyeron. Y esta es otra toma de estos hechos. Se trata del momento exacto en que los pasajeros y el conductor son obligados a bajarse de este camión ahí en Mexicali. Se observa cuando la unidad se detiene sobre la calzada de independencia. La gente se baja corriendo. Después empieza a salir una nube de humo negro de este camión. Los responsables, como ya le comentaba, huyeron del lugar después de prenderle fuego a este autobús. Y tres personas fueron detenidas por su probable participación en la quema de este camión. Se trata de una mujer identificada como Magdalena, de 41 años, Sergio Andrés, de 26 y Luis Javier, de 19. Estas tres personas son residentes de Tijuana. Además, se logró el aseguramiento de tres armas de fuego y dos camionetas. Gracias. 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 Gracias.